Son los ultraradicales rusos del Spartak de Moscú en plena acción. Allí donde van están acostumbrados a protagonizar graves incidentes como los vividos frente al Sevilla o el Maribor. Hoy su equipo se enfrenta al Athletic de Bilbao en la Europa League y anoche los hinchas rojiblancos se manifestaron en las inmediaciones del estadio de San Mames para mostrar su rechazo a la violencia de los hooligans rusos. Es gente que conoce las artes marciales, gente que no es calaña buena. Hay que tener un poco cuidado evidentemente. Que los echen y ya está. Por las calles de la capital vizcaína se espera que haya 2.500 hinchas del Spartak con entrada y otros 500 sin ella. Para evitar que se repitan imágenes como estas se ha puesto en marcha un gran dispositivo policial con hasta 800 agentes que van a blindar Bilbao. Coordinado con la policía local y con la propia seguridad privada del campo de fútbol del Atlético Bilbao. A los bares se les aconseja no sacar las terrazas a la calle y servir en vasos de plástico. Además los colegios cercanos a San Mames recomiendan que los alumnos no acudan a clase por este partido declarado de alto riesgo. Gracias. 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 Gracias.